Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y estamos grabando en una noche de diciembre del año 2020. No deben de quedar ni 10 días escasos para que termine este maladado 2020. Pero ojo, este año y la pandemia, pero el amigo Luis Utrilla, tiene los días contados. Seguro que le conocéis, amigo, colaborador y miembro del Aullido del Lobo. Queremos grabar este vídeo justo para que salga el último día del año del 2020 con un mensaje claro, esto ya hay que aguantar, mantenerse firme, porque el virus está ya contra la pared. Entonces, me dices, Gonzalo, tío, todo pasa. Todo se acaba. Hay que mantenerse firmes y nos invitas, y esto es importante, a calma y racionalidad. Invito a tener un mensaje, un diálogo exterior con la gente, y un diálogo interior no pesimista, no positivista, sino racionalista. Siempre mantener un pensamiento racionalista respecto a lo que estamos viviendo, afrontar con la mayor serenidad cada día que vivimos, e intentar de esto salir cuanto antes y con las menores bajas posibles. ¿Qué venimos sobre todo a poner en firme en el vídeo? El mensaje que tiene que tener la gente clara es que, como tú bien has dicho, el virus tiene los días contados. Gonzalo, tiene los días contados. Hemos vivido una etapa muy dura, de mucha angustia, habremos tenido conflictos dentro de nuestras familias, con personas muy cercanas, con amigos, no nos habremos entendido, habremos tenido una opinión, habremos tenido otras. No venimos a discutir tampoco en este vídeo de dónde viene, a dónde va el virus, el porqué del virus. Es un hecho que hoy en día convive con nosotros. Punto. Asumir el hecho. Ya está. Eso es. Porque si no, no acabaríamos de dar vueltas. Nos centramos en el hecho de que lo hemos sufrido, hemos sufrido el confinamiento, lo hemos pasado bien, lo hicimos bien, pasamos un medio buen verano, nos volvemos a encontrar otra vez con el panorama, pero todo lo que estábamos esperando y ansiosos está llegando. Hoy en día ya hay unas cuantas empresas que tienen sus vacunas. Lo más importante también a detallar es que esas vacunas que salen a mercado, pasan un control muy exhaustivo, pasan por un método científico el cual garantiza que se pueden usar, con lo cual también invito a tener ese punto de confianza ante no las empresas, sino ante la ciencia, y a confiar en que esas vacunas, si salen al mercado, es que no van a causar unos efectos secundarios graves, ni nos van a volver zombies, ni nada de eso. Claro, tú reivindicas que confiemos en la racionalidad humana para resolver problemas naturales como el que tenemos, y que confiemos en el método científico, vaya, que está funcionando. Claro, yo te diría... Nos ha dado muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Esto mismo que estamos haciendo ahora mismo. Esto mismo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, claro, pero hay gente que nos sigue, que tiene dudas, hay gente que nos sigue y que dirá, oye, pues yo no me lo creo, o son medio negacionistas, o el virus sí. O sea, tú descartas esas posibilidades por no ser ni racionales ni científicas. No soy el experto científico, ni soy nada realmente. O sea, ingeniero, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, me gusta mucho conversar con personas que considero que pueden tener un criterio mejor que el mío, y sobre todo confío, como te he dicho, en un método que lleva toda una vida casi con nosotros, y que si se le sigue y se le mantiene... Da resultado. Da resultado. Proporciona leyes que describen cómo se mueven los planetas, describe leyes que se ajustan para poder calcular algo que ni siquiera percibimos como es la física cuántica, la física de partículas, nos da microondas, nos da... Uno de los ejemplos mayores ha sido vacunas que eliminan enfermedades casi por completo. No estamos hablando... Sí, luego hablaremos de ello, sí, que vamos a señalarlo. Pero entonces tú lo que estás diciendo es confianza. Confianza. La razón. Y la ciencia, para este ámbito concreto, de explicar el mundo y afrontar los problemas naturales, joder, funciona. La evidencia empírica te dice que funciona. Hay una cosa, efectivamente, que es que si pensamos que esto se va a alargar demasiado o que nunca va a acabar, ni siquiera vamos a intentar hacer nada por solucionar nuestro día a día. O sea, si ni siquiera creo que voy a ser capaz de hacer nada, de conseguir nada con mi actitud, ni siquiera lo voy a intentar. Pero si creo que esto se va a terminar pronto y que con mi actitud puedo resolver algo, pues entonces sí podemos tomar alguna acción que mejore. Entonces tú también, me lo has comentado antes, dices, oye, es que algunos van a decir, bueno, pero si es que las vacunas tardan cinco años y esta ha aparecido en un año. Y tú dices, sí. Correcto. Se han puesto todos a la vez, como nunca en la historia de la humanidad, a resolverlo. Bueno, un fenómeno que no había pasado antes. Como nunca o yo antes, cuando hemos estado conversando, se pueden buscar incluso casos donde ha habido seguramente pocos, porque nos cuesta mucho poner a todo un mundo casi... De acuerdo, ya. De acuerdo. Pero se consiguen. Un caso de los que te he puesto antes fue cuando teníamos un gran agujero en la capa de ozono y con el protocolo de Kioto, en cuestión de los años que se marcaron y las acciones que se pautaron de retirar del mercado ciertos productos y no usarlos, consiguió recuperar algo que parecía un milagro. O sea, aquello que señaló la ciencia se aplicó lo que se había señalado y el problema natural del agujero de ozono se resolvió con la orientación técnico-científica correspondiente. Correcto. O sea, quiero decir con esto que lo que hoy tenemos, el resultado que ahora tenemos de tener tantas vacunas con una efectividad tan alta que nos asombra tanto y tanto nos dicen eso es mentira, no lo pueden conseguir tan pronto. El hecho es que desconocemos que cuando alguien se organiza bien, tiene dinero para hacerlo y pone todos esos recursos enfocados a un mismo lugar, se consiguen muchas cosas. Hay una confianza en la fuerza humana. Claro. O sea, hay confianza en la fuerza humana y da igual porque es otro hecho el por qué venga con tanta prisa esta vacuna. Seguramente a lo mejor, no sé si es triste pensarlo o no, no, da igual, es un hecho. Pensar que, por ejemplo, no esté pensada para salvar vidas, sino para reactivar una economía. Da igual, da igual, da igual cuál sea la razón porque las compañías han acelerado tanto la máquina. Han acelerado tanto este proceso. Da igual, el hecho es que las tenemos hoy en día y han pasado los criterios que pasarían las mismas vacunas y que han pasado las mismas vacunas, ojo, y han pasado las mismas vacunas que tenemos a lo largo de la historia. Incluso me atrevería a decir que incluso se habrán mirado más con lupa todas estas vacunas que seguramente muchas otras que hayan pasado desapercibidas a lo largo de nuestra vida. O muchos medicamentos que nos los estamos ingiriendo y que no han pasado el testeo al que se ha sometido. Pero entonces, es interesante porque lo que estás diciendo es que está ocurriendo una cosa casi única. Y es que la pandemia provoca una paralización de la economía mundial. Esto no había pasado así como así en la edad contemporánea aproximadamente. Y sobre todo una acción conjunta debido a la globalización de todos en pos de parar este fenómeno. Entonces, es un rasgo muy propio en nuestro tiempo que los historiadores, ya la tienden, los historiadores tendrán que trabajar el trasfondo que tiene. Es que se nos escapa algunas veces llegar a pensar lo que la ciencia realmente y la tecnología puede conseguir. Yo, por ejemplo, durante todos estos meses del coronavirus, tanto mi móvil como mi ordenador por las noches mientras no lo usaba, formaba parte de un proyecto en el que el proceso de computación de mi móvil y de mi ordenador junto con el de muchas otras personas se unían para acelerar todos los procesos de creación de la vacuna. O sea, y eso la gente, si no estás ahí, si no lo conoces, si nadie te lo cuenta, tú no sabes que eso sucede. Por eso, cuando tú no eres consciente de cómo sucede, puedes tener ciertas dudas de que sea real. Bueno, es lo que tú comprendes, comprendes lo que nos hemos encontrado o el debate sobre la negación o no o la virulencia o no de la pandemia sobre las vacunas, pero tú consideras que con respeto a esas posturas consideras que no son racionales. Yo vengo, yo vengo... Que no son racionales, no se basa en la observación racional de la realidad. No, no, ni siquiera lo opino eso, Gonzalo. Yo simplemente vengo a exponer mi opinión, que es otra opinión igualmente, mi opinión en base a los argumentos que pueda dar. Si logro convencer a alguna otra persona o ayudarle a que esté más tranquilo que es de lo que se trata bien, si no, también bien. Yo vengo a contar eso, a decir, oye, ojo, sé que puede asombrar, pero a lo mejor también te asombra que se formen una petición que existe, yo de hecho, esto no es nuevo, desde el programa SETI para escanear las estrellas, sigue haciendo una red de computación entre muchos ordenadores de la gente que quiere participar altruistamente, se baja un programita, se conecta y lo que hace es que a determinada hora ese programa empieza a procesar a resolver problemas en tu ordenador que forman parte de un problema mayor como puede ser la investigación de la vacuna, el escaneado de datos recogidos de telescopios, entonces tú eres alguien que sin negar como lo hemos hablado muchas veces la sabiduría tradicional al mismo tiempo dices, ojo, sabiduría tradicional y ciencia contemporánea, la ciencia y la tecnología que tenemos hoy en día logra hacer cosas tan maravillosas y tan increíbles como es que se puedan sacar vacunas en seis meses, a partir de aquí entonces tú dices vivir con prudencia, con paciencia, sin miedo, con cordura, con juicio crítico y una cosa muy importante que dices, ojo, no vale que frente a esta situación elijas emocionalmente y luego justifiques racionalmente lo que vas a hacer, no, primero justificamos racional y luego elegimos, perdón, lo he dicho mal, elegimos racionalmente y la justificación al corazón que se adopta la razón. No sé si recordaréis uno de los aullidos que nosotros hemos charlado, tenía un principio que ya mencioné en otros de los vídeos que era el principio de coherencia, el principio de coherencia dice que tú tienes que guardar coherencia entre lo que sientes, lo que emocionalmente, lo que piensas racionalmente y la acción que al final realizas. Si tú guardas un principio entre emociones, pensamiento y conducta y acción, vas a vivir tranquilo. Tu vida va a ser bastante articulada. Vas a estar en armonía. ¿Qué ocurre? Que ahí sabemos, todos al final sabemos más de nosotros mismos, esto ya también lo he dicho muchas veces, que muchas veces lo que conseguimos incluso expresar o incluso sacar de nuestro interior. Hace falta conocerse mucho a uno mismo para poder saber realmente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, si están en coherencia o no. Lo normal en esta vida, Gonzalo, y cada uno que haga el examen, que haga el examen, que haga esa reflexión, es que elegimos emocionalmente y sin querer justificamos racionalmente. O sea, la elección le haces emocionalmente y luego buscas una razón. Yo sé que no quiero estar con mi mujer y luego ya voy a pensar qué argumentos, qué justificación tiene el que yo sienta eso. No es que lo vaya a dar. Necesito justificármela yo. Luego se lo expresaré a otra persona. Pero yo necesito justificarla. ¿Por qué es lo que hacemos con eso? Lo que hacemos con esa justificación racional es convencer a nuestras emociones, a nuestro subconsciente, para guardar esa coherencia y que no haya sufrimiento. Pero puede ser una trampa. Si puedes estar eligiendo con el corazón, justificando racionalmente una cuestión muy grave, muy fea o muy desagradable que no tiene lugar. Entonces tú lo que estás diciendo es, en este caso de la pandemia, en el caso de las medidas de prudencia que tengamos que tener, etcétera, tú estás diciendo primero razona y luego el corazón. La razón que nos dice, tenemos el mensaje de hoy, al COVID tiene los días contados. A partir de ya mismo, o sea, en este mes, se van a empezar a hacer las campañas de vacunación. Con lo cual, podemos encontrar un panorama para primavera en el que un porcentaje de la población ya se haya vacunado, Dios quiera que bastantes, de tal manera que cuanto más porcentaje de población ya vaya teniendo esa inmunidad, los números van a tender siempre al menos. Si ya hay menos personas que pueden estar purlando con el virus, cada vez va a haber una progresión menor de ese virus. Cada vez encima hay más vacunas, haría una curva exponencial hasta que los casos fueran cero. ¿Por qué los casos pueden llegar a ser ceros? Porque la efectividad de la vacuna es del 90%. Estamos hablando de una vacuna que va a chicharrar, a aniquilar a un virus. Eso me lo has dicho, me lo dijiste el otro día. Y Dios quiera que no me equivoque y que al final este virus, al menos este, pueda terminar encerrado en un laboratorio y nos olvidemos de él casi por completo en nuestras vidas. ¿Tú crees que de verdad el acontecimiento casi histórico de todo mundo en marcha buscando la vacuna en parte porque la economía globalizada si se cae en un sitio se cae en el resto y quizás por un interés material, el que sea, es el que ha movido una investigación como no se había visto antes a ese nivel. Nunca había pasado una cosa tan como la que hemos vivido. Todos investigando en todas partes para parar al bicho va a chicharrar al coronavirus y tú me has dicho incluso que ese pensamiento emocional y me intento justificar racionalmente con las cifras matemáticas No, pero a mí me has dicho que había unas cifras matemáticas y unas cifras derivadas del propio método científico que dicen ojo, abril-mayo es muy posible que se haya cruzado una línea. Todo indica racionalmente que en abril-mayo se cruzaría una línea de arrinconamiento del virus. Eso es, en la que la tendencia del virus ya sería siempre a menor y nunca ya a mayor. Ah, claro. ¿Me entiendes? O sea, no volvería a recuperar el terreno que nos ha hecho. Esa es la gran diferencia. Las bajas serían cada vez menores y el terreno que ocupa el monstruo sería cada vez más pequeño. Correcto. Ese es el punto que deberemos encontrar en primavera respecto con todas estas vacunas que sigan haciendo ese efecto. Seguiremos, o sea, debemos ahora debemos elegir porque seguimos esto lo hemos hablado también hace un segundo ahora tenemos el momento en el que tenemos al monstruo arrinconado contra las cuerdas pero todavía nos ha chocado todavía está en pie todavía nos puede seguir dando golpes con lo cual en nuestras manos ahora queda aguantar todavía y con frustración si queremos todas nuestras emociones de querer abrazar de querer dar besos sin las mascarillas de querer juntarnos con nuestras personas queridas todo eso va a terminar pasando y si nos mantenemos fuerte en este momento que la época nos lo exige y yo creo que debemos tener esto ser conscientes nos ha tocado vivir una etapa dura crítica jodida pero que al mismo tiempo nos da la oportunidad de ser rectos correctos de hacer la acción más noble que podamos y al mismo tiempo casi conseguir ser héroes en nuestra vida tan solo con el hecho de intentar ser lo más racional posible respecto a este monstruo intentar exponer al mínimo a nuestras personas queridas y al resto de las personas seguir haciendo vida seguir haciendo vida Gonzalo porque tú dices hay que seguir viviendo pero con una prudencia una racionalidad se puede seguir haciendo vida se puede seguir saliendo a pasear con los amigos a tomar algo quizás en una terraza al aire libre en distancias haciendo buen uso de las mascarillas la higiene haciendo lo que todos ya hoy conocemos o sea con paciencia y no agobiándonos porque le quedan dos días no agobiarse cuando alguien sabe que le queda poco tiempo su motivación para poder afrontar lo que se le exige va a ser mejor entonces otro mensaje que damos da igual si es verdad o mentira hay que elegir en qué mundo quieres vivir si quieres vivir en el mundo del pesimista donde vas a ir derrotado y donde al final vas a decir mira que le den por saco yo voy a tirar por la tangente o si vives en el mundo en el que eres un poco más optimista y dices bueno si venga es verdad puede ser que le queden los días contados aunque fuera mentira que no lo es pero si ese es tu pensamiento la actitud que vas a tener vas a poder afrontar con una manera mejor todas lo que el momento hoy en día te exige entonces tú lo que subrayas es vale esta es la situación racionalmente esta situación es esto no 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 fantaseemos no nos vayamos a los cerros de Úbeda es una pandemia tenemos un monstruo tenemos un virus y vaya contra la pared mantengamos la prudencia mantengamos la paciencia mantengamos la racionalidad mantengamos hasta el buen humor y la alegría porque en realidad esto va a ir acabándose esa no la tenemos que perder nunca vamos no hay mensaje nada más claro no agobiarse no sufrir no pensar el tiempo cuando le vivimos día a día nos parece muy largo Gonzalo pero cuando echamos una mirada hacia atrás el tiempo es súper relativo hemos vivido una época seguramente todos los que tengamos entre 40 años si echamos la mirada atrás digamos ostris cuando estuve en el instituto o cuando estuve en la universidad y son periodos de entre 5 7 10 años y los miras atrás y dices ostris pero si parece que fue una semana parece que fue una semana y han sido 5 años esto cuando hayan pasado unos cuantos años y miremos atrás diremos que joder si fue un año y poco y y no nos ha algunos ya no se acordarán de lo mal que lo están pasando pero hay gente que lo está pasando muy mal no hombre no si es que en parte esto tiene que ver con otro tema que hemos hablado aquí a veces y que me quería señalar tú también decir sea lo que sea la clave es la actitud siempre lo bueno igual que viene se va lo malo igual que viene se va si mantienes la actitud te mantendrás firme en lo bueno y en lo malo podrás disfrutar lo bueno sin volverte loco con miedo a perderlo porque sabes que siempre será de paso y podrás afrontar lo malo sin el terror de Dios lo que se va a venir encima tranquilo todo pasa recordemos las dos frases de Ortega y Gasset que alguna vez dijimos soy yo y mis circunstancias bien las circunstancias son el virus joder es verdad nos está haciendo la puñeta pero decía luego Ortega la vida se nos ha sido dada pero no se nos ha sido dada hecha o sea nosotros tenemos que estar en esa vida y que aplicar con nuestra actitud todo lo mejor que podamos hacer para cambiar en vida de lo posible esas circunstancias o sobreponerte o trascenderlas o resistir al monstruo hasta que el monstruo queda arrinconado etcétera bueno pues yo creo que eso es lo que necesitamos para este año 21 que empieza fíjate todo cambia el 20 el año 20 nos pilló a todos con la guardia baja ¿verdad? joder vaya año cuando pase el tiempo y los recorreros joder de repente en casa han cerrado bien ahora llega el 21 estamos en diciembre estamos en la segunda ola hay miedo lo notas tú también ¿verdad? hay miedo entonces tú lo que estás diciendo no tengáis miedo mejor paciencia tener miedo racionalidad tener miedo pero racionalizar ese miedo y decir oye ojo hay un monstruo hay un monstruo que se carga mucha gente pero yo puedo hacer muchas cosas para eliminar en un porcentaje altísimo el riesgo y poder seguir haciendo una vida que me satisfaga por lo menos las necesidades y las necesidades que tenemos que tener deben de ser justificadas ¿cuáles son las necesidades justificadas? de que esto le quedan dos días de que da igual si no estoy viendo todo lo que veo a mis amigos normalmente o a mi familia normalmente a esto le quedan dos días y puedo seguir aguantando un pequeño esfuerzo hasta dentro de dos días y si Dios quiere el año que viene o cuando esto realmente haya acabado quiero que hagamos una fiesta como no se ha hecho en la humanidad bueno yo creo que sí yo creo que sí mira vamos a terminar con la reivindicación de esa gran fiesta para primavera verano el año que viene si Dios quiere y la ciencia la razón la prudencia y la paciencia y la capacidad de aguantar bueno pues nos va permitiendo a todos llegar al mes de abril y mayo pues con ese horizonte bueno pues no sé si quieres decir algo más pero vaya yo creo que ese es el mensaje para el 21 y con el que cerramos el 20 por si no queda claro que tengamos también presentes desde la vía contemplativa de la Nietzsche el que todo cambia lo malo termina pasando lo bueno también termina pasando todo cambia todo está sujeto a un proceso continuo de cambio no hay nada que sea eterno y lo que hay que hacer es vivir en esta vida estamos aquí la actitud lo mejor que podamos vale pues un último detalle dejaremos una página web donde vienen los estudios científicos de cómo han funcionado las vacunas en otro tipo de infecciones y cómo a raíz de que esa vacuna se aplica se corta la infección la vacuna es una página web donde viene todo muy bien explicado la verdad es que es interesante lo lees y dices vaya joder a través de unas gráficas se ve muy bien como hay una línea negra que marca dónde se aplica la vacuna y a partir de ese momento cómo cambian la gráfica desaparece el sarampión la viruela lo que sea muy bien bueno pues feliz año feliz año y fuerza y honor fuerza y honor a todos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!